¿Qué pasa mortieros y mortieras? Hoy estamos un domingo más con un nuevo vídeo para el canal Y bueno, hoy es domingo de Ramos Se acerca Sabana Santa Y bueno, eso no es el tema de este vídeo Hoy lo que os voy a hablar es de... Bueno, antes de hablaros de esto Quiero hacer una pregunta ¿Habéis estado alguna vez en un... En un restaurante asiático Que sea bufet libre Y la comida te la sirvan en una cinta transportadora? ¿Habéis estado en algún sitio de esos antes de la pandemia? Antes de la pandemia funcionaban las cintas transportadoras Cuando he ido a un restaurante a esto Que es el restaurante que voy a visitar hoy No tenían la opción de... Del bufet libre, es decir De coger la comida en la cinta transportadora Pues hoy vamos a catar un restaurante Bufet libre De comida japonesa Que es bufet libre De esos de cinta transportadora Que os he hablado Pero vamos a ver como es Después de la pandemia Vamos a catar sus productos Y a ver que tal se come allí Dentro, dentro Bueno, estamos enfrente del restaurante japonés Nagoya Bufet libre Vemos que aquí pone bufet libre Adultos 11,50 Y niños De 4 a 6 años 4,95 Y de 7 a 9 años 7,95 Yo obviamente tengo 17 años Así que tengo bufet de adulto Ahora vamos a esperar a que me atientan Buenas Mesa para una Hacer posible en una esquina ¿Uno? Si, uno Aquí Vale Y aquí plantamos el huevo Ya, mortieros, mortieras Ya estamos aquí en la mesa Me han dado esta copa El refresco que he pedido Una falta de hoja El refresco no lo he incluido En el bufet Pero bueno Precio simbólico Y te dan de aperitivo Pan de gamba No sé si se me va a ver bien Ahí Se me veía Un pan de gamba Aquí Buenísimo Y también te dan Un botecito De salsa agredulce Un plato Con una servilleta Un cuchillo Un tenedor Y una cucharilla de postre Me voy a tener que poner así Un poco aquí Para que me dé la luz Y bueno Ahora vamos echarnos el refresco Con burbujas Y sabor a naranja Las es que tenía Ya las hay Mortieros Y mortieras Y ahora Esperaré que me atienda Bueno Aquí tenemos la carta Que es servida En ensaladas Fritos Carnes y mariscos Sushi Y productos al vapor Y por detrás Están Los postres Bueno Pues Para empezar Me va a poner Una ensalada De altas Sí Y rollitos De primavera Sí Gamba frita Sí Unos nuggets Sí Y croquetas fritas Sí Y de momento Eso sería todo Luego pido Otros Gracias Voy a pedir un poco Un poco de todo Para probar Sí Bueno Ya me está empezando A traer plato Aquí tenemos La ensalada De algas Que supongo Yo está Daliñada Buenísimo Buenísimo La ensalada De algas Parece que estás comiendo Comida para peces Pero está buena Y aquí tenemos La gamba frita Tomas Y coloquetas Gracias La verdad es que está bastante buena Eso sí Quema un poco Me comí hasta la cola De la gamba Y ahora vamos a pasar A probar Los rollitos estos Oh Están humedantes Por dentro A echarle un poquito De salsa De dulce Y Con salsa De dulce Está mal Para palo seco Tampoco Tampoco Está tan mal Van rellenos De carne Cuando se trata De Productos De comida Asiática El rollito De primavera Nunca Nunca Falla Y ahora vamos a probar Esto Que seguro Son los nuggets O las alitas No sé Son los nuggets Están buenos Están buenos Con salsa De soja Están buenos Digo Salsa De soja Salsa De dulce Bien Y aquí Tenemos Las croquetas No se distingue Muy bien De que son Pero tiene pinta De ser de pollo En la lechamel No hay nada De topezo Me va a poner ahora Unos Mullitos de man Sí Anca de rana Sí Calamar frito Costilla Agridulce Sí Y empanadilla Española Sí Qué nivelón Ponen aquí A BTS Y eso que BTS Son coreanos Sí Y bueno Aquí tenemos Los calamares Fritos ¡Bú! Recién salidos De la fridota Porque queman Mucho Bueno Con salsa De dulce Están Igual de bueno Los calamares Los calamares Los calamares Bueno Aquí tenemos La ancada de rana Que supongo Que se da Pajado No sé Para que haya La ancada de rana Si está hecho El pajado Es la primera vez Que pruebo Pajado Y está bueno Y aquí tenemos Los muslitos De maje Y ahora vamos a probar Y ahora vamos a ir Hasta que En costillas Y dulce En manadilla Española Gracias Bueno Aquí tenemos La empanadilla Española Es de atún Con tomate En la empanadilla Y aquí tenemos La costilla De tigre Dulce Que veo Que quema Como el demonio Bueno Vamos a pasar A probar En la costilla Que es dulce Fijaos Vamos a probarla Oye Mmm Pues la verdad Que no está tan mala Una costilla Cortada Que no está No está a esperar a que nos sigan atendiendo, a que me sigan atendiendo. Me voy a poner otra pasta de naranja, y me voy a poner arroz frito tres delicias, talladinas fritos, flor de pollo, pollo con champiñón, y nigui de salmón. Bueno, seguimos, vamos ahora con la flor de pollo, que me parece ya una bestialidad. No sé si voy a poder con esto. Tengo luego que tratar otras flores. Quema mucho. Gracias. La verdad es que está bien. Aquí tenemos los talladines con pollo y estas delicias. Bueno, ahora vamos a empezar a tratar los talladines estos. No están mal. Bueno, ahora vamos a dar paso al pollo con champiñones. La verdad es que tengo buena pinta. Buenísimo. Muy odiantado. Bueno. Ya ha llegado el excursi. Voy a pasar a probarlo ahora. Son básicamente nigiris de salmón. Vamos a dar un botecito con un cuenquito de salsa de soja. Vamos a echarnos la salsa de soja en el cuenquito. Vale. Y ahora, salió con palillos o con la mano. Nunca con el tenedor. Mojo un poco. Mojo un poco. En la pieza. Mmm. Buenísimo. El sushi hay que comérselo entero. El sushi hay que comérselo entero. Está... Es de mala educación hacer esto de... Esto de morder la pieza. Esto es de mala educación. El sushi hay que comérselo con la... Es de mala educación. El sushi hay que comérselo entero. Toda la pieza entera para dentro. Leateno. El sushi. El sushi hay que bebió. Y ahora vamos a pasar a probar aquí el arroz de líquia, un poco soso pero esta bueno. Y ahora pasamos a los postres, de postres ya me va a poner chocolate frito, profiteroles, churros y la tarta como es, de chocolate, ya esta, bien de los ultimos platos no he comido mucho, solo he comido un poco de todo porque estoy haciendo, como le, estoy haciendo sitio para el postre y bueno, los postres van incluidos con el bucho. Y bueno aquí tenemos aquí los profiteroles, están con chocolate y están rellenos de nata. Aquí poniendo a Katie Perry. Yo tengo que esperar a que tengan los demás postres. Bueno aquí tenemos la tarta que esta congelada. La verdad es que congelada no tiene mucho sabor, ahora vamos a pasar a probar el chocolate frito. Son rellitos de chocolate frito, donde va a parar. Están buenas. Y ahora aquí tenemos los churros. Los churros estos van embadurnados de chocolate, de si do que chocolate. y la verdad es que no están mal. Bueno esto era todo por el video de hoy, suscribíos, dad like, compartid, comentad. La verdad es que este restaurante no está tan mal, buen servicio, los productos llenan bastante, pero están buenos que es lo que interesa. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego morciedos y morciedas. Cierto, ya estoy aquí en casa y de todo lo que he probado, lo que me han sentado mal son los postres. Pero el resto, pero la comida está buena. Bueno, eso ahora sí, eso es todo. No. 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 No.